Para bailar la bamba, se me sencita, una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti sé, por ti sé, por ti sé. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán, para bailar la bamba, para bailar la bamba, se me sencita, una poca de gracia, una poca de gracia para mi partida, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, ahí arriba, por ti sé, por ti sé, por ti sé, por ti sé, yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, para bailar la bamba, Ay, da bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba, bailar la bamba. Es ahí. Woo!